¡Como Moral! ¡Como Moral! Esa es nuestra primera canción grabada ahí en mi estudio Gracias aquí a William Fetum, nuestro batero ¡Como Moral! Esta canción se llama... Bueno, esta canción es el himno de todos ustedes ¡El himno! ¡Como Moral! Una venta, no sé lo que hice, no me puedo aportar ¡Como Moral! La una venta, no sé lo que hice, no me puedo aportar ¡Como Moral! Me rindé mi casa a llevar mayoría Me pico, picharon, a darnos una tira No pa' triunfar de tragos, no sé lo que pasó ¡Como Moral! Me rindé mi casa a llevar mayoría ¡Como Moral! ¡Como Moral! La una venta, no sé lo que hice, no me puedo aportar ¡Como Moral! La una venta, no sé lo que hice, no me puedo aportar ¡Como Moral! 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 La una venta, no sé lo que hice, no me puedo aportar No vamos a volar, la música me está, no sé lo que hice, no lo puedo pasar No, 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 no No, 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 no